Hay algo que no se puede poner en duda y es que Eduardo Camavinga en los últimos partidos ha bajado el rendimiento, ha bajado el nivel. Bienvenidos amigos y hermanos vikingos a un vídeo en el que vamos a hablar de Eduardo Camavinga y de todo lo que rodea a Eduardo Camavinga con las informaciones que están saliendo últimamente y es que ya sabemos cómo funciona la prensa en España. La prensa en España sabemos que cualquier cosa negativa contra un jugador del Real Madrid, si no es español, pues sabemos que van a por él a de huello. ¿Por qué? Porque no les filtra, no tiene amigos en la prensa, no les hace el juego y por lo tanto cada vez que hay una información pues la utilizan a ese futbolista para atizar al Real Madrid. Ya han desgastado totalmente a Vinicius, pues ahora toca tema Camavinga que por cierto espero que dentro de tres semanas, tres, cuatro semanas le den el Golden Boy. Creo que se lo merece por la temporada que hizo la temporada pasada. La temporada pasada fue un futbolista totalmente diferencial, sobre todo en las eliminatorias y saliendo desde el banquillo. Fue un futbolista que saliendo en el minuto 60 rompió los partidos en las eliminatorias debido a su físico, debido a sus cambios de orientación, debido a sus filtraciones de pase. Es que era un futbolista que rompía líneas en velocidad una maravilla y un futbolista que todos vimos que fue clave y todos vimos que no le pesaba ni la camiseta ni le pesaban los minutos en los que estaba jugando porque estaba jugando en los minutos clave de eliminatorias totalmente top. O sea, a nivel mundial es el mejor futbol del mundo el que se juega en la Champions League. Unas semifinales de Champions League frente a un Manchester City o unos cuartos de final contra un Chelsea y creo un PSG en octavos de final. Creo que si rindes en esos momentos creo que eres un jugador totalmente contrastado. Esto pasó con Eduardo Camavinga y estamos viendo como esta temporada pues no estamos viendo en los últimos partidos a ese Eduardo Camavinga ni siquiera saliendo de revulsivo ni saliendo de titular. Estamos viendo a un futbolista que le pesan más las piernas, un futbolista que falla pases a veces que no estamos acostumbrados a que falle y un futbolista del que se está hablando que no es compatible con Aurelien Suameni. Vamos por partes. Yo creo que lo de que le pesen las piernas que falle pases porque tenga las piernas cargadas, eso todo es un momento de forma del futbolista ahora mismo venimos de una pretemporada donde ha sido dura y hay futbolistas que tienen picos de rendimiento ahora mismo el jugador Eduardo Camavinga pues está en un momento bajo de rendimiento en el que ya irá poco a poco llegando a un buen nivel. Esto a mí personalmente no me preocupa de Eduardo Camavinga. Hemos visto las condiciones que tiene, la visión de juego que tiene cómo se mueve en el medio campo. A mí no me preocupa, me preocupa cero esto. Lo que pasa que claro en cuanto es hace tres, cuatro partidos malos un futbolista y repito 19 años o sea un futbolista de 19 años. Futbolista que ahora mismo está en una progresión y que es normal que tenga partidos buenos y partidos no tan buenos y no pasa absolutamente nada. Forma parte del crecimiento de este futbolista. Lo que pasa que lo que no puede ser es que el otro día cuando termina el partido de Francia pues el señor Deschamps dice que ha visto cosas de Eduardo Camavinga que no quiere volver a ver. Creo que es innecesario que le pegue un palo a un futbolista de 19 años como el que le pegó el señor Didier Deschamps que más vale que se mire él mismo, la alineación que saca, la formación que saca y cómo está desaprovechando el talento que tiene en esa selección. Este entrenador o este seleccionador ha sido campeón del mundo prácticamente sin hacer nada. Un entrenador que no ha tenido que hacer nada porque los futbolistas que tiene son tan buenos que podría ponerme yo perfectamente ahí porque no estamos viendo con Didier Deschamps absolutamente nada táctico que digas que maravilla, que bien hace jugar a esta selección. Para nada. Un entrenador que se dedica a tener muy buenos futbolistas y a que sean totalmente diferenciales y le valió para ganar un mundial y para hacer un ridículo en la Eurocopa. Vamos a ver qué tal en el mundial pero desde luego el otro día les metió un soberano repaso la selección de Dinamarca. Y esto no es cuestión de que tengas buenos o malos futbolistas. Saca una defensa de tres con una banda derecha en la que le entran por todos los sitios y bueno y vemos ahí como intenta meter en el mediocampo a Kamavinga y a Suamení y no le sale del todo bien. Es cierto que Suamení está mejor pero Kamavinga pues en este caso falló pases pero no tienes por qué meterle ese soberano palo a un futbolista de 19 años cuando está en progresión. Oye, pues bueno tendrá partidos buenos, tendrá partidos malos y hay futbolistas que los llevas y sabes que le falta experiencia. Pues claro que le falta experiencia a Eduardo Kamavinga. Ahora bien, es tu trabajo hacer que ese futbolista te funcione y creo que yo no le he escuchado en ningún momento a Carlo Ancelotti en los últimos partidos donde Eduardo Kamavinga pues quizá no ha estado tan bien meterle ese palo a Eduardo Kamavinga. Y le está viendo todos los entrenamientos y está viendo cómo es la progresión del futbolista lo que dio el año pasado y que este año pues que ahora mismo está en un momento como decíamos de forma más bajo y no pasa absolutamente nada. Pero es que lo de Didier de Samps pues no lo entiendo y esto claro lo aprovecha la prensa pues para atizar a Eduardo Kamavinga y ya de paso obviamente al Real Madrid. Ya empiezan a filtrar que si Bellingham, que si este futbolista solo vale de revulsivo porque claro y hemos visto partidos muy buenos de Eduardo Kamavinga jugando de titular. Ahora bien, también podemos entrar en debate de si se está adaptando bien a la forma de jugar de Aurelien Suameni. Creo que es cierto que tienen que adaptarse porque muchas veces se pisan las zonas pero es cuestión también de trabajar y de partidos juntos. Cuantos más partidos juntos acumulen Eduardo Kamavinga y Aurelien Suameni pues verán cómo adaptarse mejor. Veíamos como en el pasado con Casemiro jugando de pivote, Casemiro abandonaba la zona de lo que es el medio centro defensivo para irse más arriba y dejar la creación a Kroos y Modric. Eso es lo que ha aprendido Eduardo Kamavinga. Esto ahora mismo no ocurre con Aurelien Suameni y es que Aurelien Suameni intenta iniciar en la jugada y venir a la creación del juego. Por lo tanto, aquí hay un problema y es un problema de automatismos de los futbolistas que cuantos más partidos jueguen juntos mejor jugarán. ¿Qué pasa con Modric y con Kroos? Pues que tienen más experiencia, se sabe mover mucho mejor que Eduardo Kamavinga pero es que si tú coges al Modric de 19 años o al Kroos de 19 años pues también le faltaba esa inteligencia táctica que ahora mismo tienen con la edad que tienen. Obviamente pues Kamavinga irá viendo en qué zonas tiene que aparecer cuando Suameni aparezca en otras zonas para no pisarse, etcétera. Creo que es totalmente trabajable y como os decía me preocupa cero lo físico y me preocupa cero lo táctico pero para eso tiene que haber un entrenador el cual pues trabaje esto en el día a día y también un seleccionador que trabaje cuando va a poner un doble pivote. ¿Qué doble pivote está poniendo? Porque a lo mejor estás poniendo un doble pivote que se pisan las zonas y por lo tanto tienen que trabajar más juntos en los entrenamientos en donde aparecer. Creo que ahí también es trabajo de Didier de Shams de ver y trabajar en el día a día con la selección donde tienen que aparecer y en qué momentos quiere que aparezca Kamavinga y en qué momentos quiere que aparezca Aurelien Suameni y en qué zonas los quiere. Por lo tanto claro si aparece un doble pivote ahí que no ha jugado nunca pues es lógico y es normal que les cueste la adaptación pero me preocupa cero la adaptación entre Suameni y Kamavinga. Me preocupa cero el físico de Kamavinga, me preocupa cero que haya pases que los falle, me preocupa cero ahora mismo la situación de Eduardo Kamavinga porque es un futbolista que a mí ya me ha demostrado el futbolista que es. Por lo tanto es una cuestión de un pico de forma. Ahora mismo pues no está fino del todo pero es lógico y es normal porque todos los futbolistas son humanos y tiene, repito, es que lo he dicho varias veces durante este vídeo y es que tiene 19 años. Paciencia con el futbolista porque es un futbolista que nos ha dado tanto y nos va a dar tanto por lo que tiene, por el fútbol que tiene es que solo con tener ojos y ponerte a ver un partido de Eduardo Kamavinga se ve el futbolista que es. Ahora bien pues hay que trabajar sobre todo en lo táctico porque eso es trabajable. Igual que cuando hablábamos de Vinicius que no marcaba goles, eso es trabajable, pues esto es mucho más trabajable incluso que el gol porque son cosas de automatismos, de zonas en las que aparecer cuando te aparece tu compañero en otras, es cuestión de simple adaptación y al final lo que pasa es lo de siempre. Aprovechan que un futbolista del Real Madrid tiene un nivel bajo y es un futbolista que además no filtra absolutamente nada a la prensa para atizarle con todo lo que pueden porque ya no pueden a Vinicius y ahora pues el muñequito al que toca dar palos es a Eduardo Kamavinga. Lo siento por Eduardo Kamavinga porque es un futbolista que no se merece estos palos porque es un futbolista que trabaja, es un futbolista disciplinado y es un futbolista que ha demostrado que tiene la calidad suficiente para jugar en el Real Madrid. Es el jugador más joven en el medio campo del Real Madrid y parece ser que tenemos que ver que tiene que tiene que jugar todos los partidos excelentemente bien y no todos los jugadores de 19 años van a jugar todos los partidos excelentemente bien porque no hay ninguno en el mundo que los juegue todos bien. Por lo tanto, bueno, yo el otro día vi por ejemplo a Gabi y a Pedri, he visto partidos nefastos de Gabi y el partido de Pedri el otro día es peor todavía que el que hizo Kamavinga con Francia y resulta que yo no he visto a Luis Enrique decir bueno pues es que Pedri vaya partido se marcó, no quiero ver cosas de Pedri que de las que he visto hoy. Pues no, al final pues tiene partidos mejores, tiene partidos peores y es lógico y es normal. Y Eduardo Kamavinga tiene una cantidad de recursos y un margen de progresión que no sabemos todavía dónde está el techo realmente de Eduardo Kamavinga. Yo sé que la prensa pues le gusta atizar a los jugadores del Real Madrid que por ello seguramente pondrían a un futbolista español que les filtra cosas antes que a Eduardo Kamavinga pero muy a su pesar los tengo que comentar que Eduardo Kamavinga va a ser capital en el Real Madrid del futuro que es una de las piezas clave del Real Madrid y que entiendo que quieran hacer daño al Real Madrid intentando desestabilizar a un futbolista de 19 años como Eduardo Kamavinga pero que no lo van a conseguir, van a tener que tragar a Eduardo Kamavinga porque es un jugadorazo y va a ser uno de los mejores mediocentros del mundo. Aquí lo escuchasteis primero.